¿Qué es la justificación del gasto? En temas que tienen que ver con educación, con cultura, obviamente con turismo, COJOSE también ha formado parte de estas unidades que han recibido presupuestos para poder promocionar el trabajo que están haciendo y los servicios que están ofreciendo. Es decir, en cuanto tienes un gobierno que crece en servicios, que crece de manera significativa su potencial, tiene que crecer también en ese sentido su estrategia de comunicación. Cada vez hay más hospitales, el tema de carreteras, de nuevos accesos, de libramientos. Todos estos rubros implica tener un incremento en materia de publicidad. ¿Y por qué se incrementó un poco más a los medios nacionales y no a los locales y la difusión de programas guanajuatenses? Tendremos que verlo de manera puntual, porque básicamente el incremento debe estar más en el tema local, regional, incluso que nacional. Pero sería cuestión de verlo a detalle. ¿Se descarta entonces que el incremento en publicidad haya tenido algo que ver con impulsar la imagen de Miguel Márquez a nivel nacional, en un sentido ya de coyuntura política? No, totalmente descartado. La verdad, el gobernador siempre ha dicho que su propósito es concluir de manera exitosa su administración y hacer una entrega puntual al fin de la misma. Oye, también, ¿cómo se justifica este incremento que se salga del presupuesto ya aprobado por el Congreso? Bueno, cada uno de los incrementos tiene que estar autorizado por el Congreso. No se toman decisiones unilaterales. Se asigna un presupuesto inicial y se hace un reporte, si no me equivoco, trimestral, al propio Congreso para que ellos vayan validando lo que se vaya asignando. ¿Consideras que el beneficio que se ha obtenido después de este incremento en gasto de publicidad se ha sido efectivo para el gobierno del Estado? Es que tienes un crecimiento en todos los sentidos. Tienes un crecimiento económico en el Estado, tienes un crecimiento en servicios, tienes un crecimiento en posicionamiento, en turismo nos seguimos manteniendo como el sexto Estado más visitado. Las inversiones van a la alza, la generación de empleos, más de 260 mil empleos en lo que va de la administración. Todos son números positivos. Si tuviéramos números negativos y tuviéramos una inversión excesiva en el tema de publicidad, sería como un contrasentido. Pero aquí los números son positivos en ambos rubros. Muchas gracias.